... Juro servir fielmente a España y a la ciudad de Melilla, acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, guardar y hacer guardar las leyes... El nuevo viceconsejero de Presidencia, Juan José Torreblanca, jura su cargo ante la presencia de miembros del Gobierno local y su familia. Torreblanca asegura que su objetivo es trabajar, trabajar y trabajar. Pues mira, me marco ser una esponja, absorber todo lo que pueda, porque en esto hay que aprender, hay que aprender para poder tomar decisiones y lógicamente lo que no quiero es empezar agarrando, quiero ponerme al día y adaptarme a la nueva situación. Por otro lado, la consejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez, explica que además de asumir las competencias de participación ciudadana y de Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales, Torreblanca será el nuevo vicepresidente del Instituto de las Culturas. No obstante, en breve haré la delegación de las competencias si anuncié que quiero delegar las competencias de participación ciudadana y del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales. No obstante, tiene que estar al tanto también del Instituto de las Culturas, también como vicepresidente, y quiero, a pesar de que yo quiero llevar en universidad y sanidad prácticamente centralizado en la consejera, quiero que también esté al tanto de todo, bueno, por si en cualquier caso, por ausencia o porque yo tengo que asistir a todas las comisiones informativas y en algún momento dado no me encuentre en la consejería, porque él pueda estar y atender a cualquier persona que venga y conozca de primera mano toda la problemática o todas las competencias que ostentamos la consejería. Por lo tanto, él tiene que aprender absolutamente todo.